Además de en productos avícolas, la dioxina ya fue hallada en cerdos, lo que incrementa la actual alerta sanitaria que afecta a Alemania desde el pasado 3 de enero. Alemania reportó el hallazgo de dioxinas en cerdos, lo que ha incrementado el escándalo de salud pública que afecta al país desde la semana pasada, tras encontrar huevos de gallina contaminados con esta sustancia altamente tóxica. Esta finca en particular tiene actualmente 536 animales, de los cuales 140 se verán afectados por el sacrificio. Las autoridades del estado de Baja Sajonia en el norte del país informaron que la carne de cerdo de una granja había dado niveles de dioxina superiores a los permitidos, por lo que varios cientos de cerdos tuvieron que ser sacrificados y sus restos correctamente eliminados. Algunos animales de granja en particular fueron sacrificados. Se está llevando a cabo un examen para determinar dónde fueron sacrificados estos animales para que podamos informar a las autoridades pertinentes para tratar de encontrar la carne. Se cree que al menos 10 granjas están afectadas. En general, 10 granjas están afectadas. En estas granjas hay aproximadamente 8000 cerdos, aunque hay que decir que no todos los cerdos están afectados. No todos los que comen alimentos para animales en particular, dado que todos los grupos de edad están representados en una última instancia. Solo algunos fueron asesinados. Las autoridades alemanas deben informar a sus homólogos europeos en Bruselas sobre las últimas novedades y es probable que afronten preguntas sobre la causa del incidente y su solución a la crisis. Para TBCN, Lizeth Ávila García.